Mi amor Cierra los ojos, pégate a mi pecho Quiero abrazarme fuerte a tu cintura Siente la música en todo tu cuerpo Baila conmigo y dame tu ternura Quiero pensar que tú y yo estamos solos Sin más testigos que el cielo y la luna En un salón de medio de la gente Aunque parezca que es una locura Somos dos locos, dos enamorados Vamos dejando amor en cada paso Puedo morirme ahora aquí en tus brazos Quiero quedarme así Toda la noche bailando contigo Más que abrazados cuerpo a cuerpo Al ritmo de un solo latido Toda la noche bailando unido Con peniterados beso a beso Despacito Así van tu corazón y el mío Así van tu corazón y el mío Como quisiera detener el tiempo Quedarnos siempre aquí en este momento Juntos bailando en un compás eterno Esta canción llena de sentimiento Somos dos locos, dos enamorados Vamos dejando amor en cada paso Puedo morirme ahora aquí en tus brazos Quiero quedarme así Toda la noche bailando contigo Más que abrazados cuerpo a cuerpo Al ritmo de un solo latido Toda la noche bailando contigo Toda la noche bailando unido Con peniterados beso a beso Despacito Así van tu corazón y el mío Así van tu corazón y el mío Así van tu corazón y el mío